Bueno, primer video de este 24 de marzo de 2016 Que nos convoca a hacer memoria hoy en Colón y Cañá a partir de las 6 de la tarde Plaza de la Intendencia de Córdoba Grupos de gente y gente de todos los colores y todos los palos En todas las formas Yendo a la concentración Arrancó la filmación acá porque está hermosa la tarde Hay un sol La Plaza de la Intendencia está especial Están concentrando varios grupos de gente acá En la mano de enfrente